¡Muy buenas a todos gente! Aquí Ñed, bienvenidos un viernes más a Estrategia Pokémon. Esta semana os traigo un pedazo de Pokémon que habéis elegido vosotros y no es otro que Trevenant. Trevenant es un Pokémon de tipo Fantasma-Planta, una combinación de tipo muy muy poco vista, solamente la tiene él y Gourgeist, así que no está mal. Las habilidades de Trevenant son cura natural, que segura de cualquier cambio de estado cuando lo cambia, es decir, retiramos a Trevenant, o sea, un Trevenant quemado, lo retiramos del campo de batalla y cuando vuelva ya no está quemado. Esta habilidad es útil si por ejemplo usamos Descanso, lo retiramos y cuando volvamos a meter a Trevenant en el campo de batalla estará despierto. No está mal, pero no es la que vamos a usar. Luego tiene Cacheo, que puede ver el objeto que lleva el rival, que para mi gusto es la peor habilidad que tiene Trevenant. La habilidad buena de Trevenant es la habilidad oculta, que es Cosecha. Cosecha hace que el Pokémon tenga un 50% de posibilidades de recuperar la valla que haya usado en el combate al final del turno. Pero si el clima es soleado, siempre se activa, o sea, tiene el 100% de posibilidades. La vas a recuperar la valla siempre. Hay veces que no se puede recuperar la valla. La habilidad, o sea, Cosecha, permite recuperar la valla que haya usado por condón natural. Sin embargo, no puede recuperarla si han usado truco. O sea, si te quitan la valla con truco o la pierdes tú, no puedes recuperar la valla. O sea, tampoco puedes si te la roban con el ataque ladrón o con la habilidad Prestidigitador, que la tiene Klefki, Delfox. Y tampoco la puedes recuperar si te la han quitado con desarme. O sea, si te la quitan con desarme no puedes recuperarla. Al igual que si te la destruyen con calcinación o se la come el rival con picadura. Así no la puedes recuperar. Bien, vamos a ver qué stats tiene Trevenant. Trevenant tiene 85 en salud, 110 en ataque, 76 en defensa, 65 en ataque especial, 82 en defensa especial y 56 en velocidad. Vida, ataque y defensa especial no los veo mal. Las otras 3 me flojean un poco, pero bueno, tiene 3 buenas y 3 flojillas. Viendo esto vamos a ver qué estrategias podemos utilizar para Trevenant. Hay una estrategia de Trevenant, que es la primera que vamos a ver, que se basa mucho, mucho, mucho en el stall. Le vamos a poner 252 EPS en PS, 252 EPS en defensa especial y 4 en ataque. Le vamos a poner la naturaleza cauta, que es la que sube la defensa especial y baja el ataque especial. Y de objeto le vamos a poner la valla Cidra, para que se recupere vida cuando le quede menos del 33% de la vida. Con la habilidad cosecha puede recuperar la valla y volverla a usar. De movimiento tiene protección, drenadora, maldición y sustituto. Solamente que ese set con un mofa te hacen inútil a Trevenant. Así que yo he cambiado sustituto por hasta drenaje, que drena vida y también puede ser muy, muy, muy stall. Este es el set, creo que el más stall que tiene Trevenant. Otro set que también funciona muy, pero que muy bien, será con los mismos EPS de antes, la misma naturaleza y el mismo objeto. Pero los movimientos vamos a poner protección, drenadora, fuego fatuo y golpe fantasma. Usamos drenadora con el rival y vamos a recuperar vida a nosotros y el rival va a perder. Luego nos protegemos y el rival sigue perdiendo vida y nosotros ganando vida. Podemos quemarlo con fuego fatuo y el rival va a perder mucha más vida. Y con golpe fantasma, como nos ocultamos durante un turno, es más vida que recuperamos. O sea, este set también está muy, pero que muy bien. Y por último, un set más ofensivo, con 2-5-2 en PS y 2-5-2 en ataque físico y los 4 que sobran en defensa especial. Naturaleza firme, que es la que sube el ataque físico y baja el ataque especial. Y de objeto, la valla cigüela. Como movimiento, descanso y la valla cigüela para despertarnos. Con la habilidad cosecha podemos recuperarla. Garra humbría, fuego fatuo para mermar el ataque físico del rival. Y hasta drenaje, para drenar vida del rival. Recuperarla a nosotros y quitarle vida a él. Este set, para mi gusto, es el que a mí es el que más me gusta y yo es el que más utilizo. Los otros dos también son muy, muy, muy buenos. Son buenísimos. Pero yo utilizo este. Es con el que más cómodo me siento. Y ya está, gente. Estos son los 3 sets más buenos de Trevenant. Hay muchísimos más, pero estos 3 son los que más me gustan. Y como ya digo, de los 3, mi favorito, el último. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado esta estrategia de Trevenant. Comentadme quién queréis para la semana que viene. Y la semana que viene os lo traigo. Así que nada, gente. Si os ha gustado la estrategia, dadle a like. Comentad qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.